Atención, Consejo de Estado anuló la elección del Contralor General Carlos Rodríguez. El Consejo de Estado encontró irregularidades en su proceso de elección. La sección quinta al Consejo de Estado anuló la elección del Contralor General de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez, tras encontrar irregularidades en el proceso de elección, que se disponía para el periodo 2022-2026. Se declaró nula la elección del Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, pues, entre otros aspectos, al parecer se elaboró una tercera lista elegible si se cambiaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria, esto sin ninguna justificación. Según lo explicó la Contraloría, la resolución 003 del 3 de agosto del 2023 de la Mesa Directiva del Congreso de la República dicta que estos cambios variaron gravemente en los parámetros de evaluación de los participantes. Además, esta actividad de revisión de documentos estaba siendo supervisada por la Universidad Industrial de Santander. Por lo tanto, la objetividad en el proceso se ve afectada y por eso también la decisión del Consejo de Estado de anular la elección. También se debe tener en cuenta el marco de acciones populares en el que no se pueden adoptar decisiones de tipo electoral, ya que así lo dicta por prohibición expresa el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo explicó el alto tribunal en un comunicado. La investigación del Consejo de Estado determinó que la sesión plenaria en que Rodríguez Becerra resultó elegido no fue convocada con el tiempo de antelación establecido en la ley, así que con la suma de todos estos agravantes se declaró la nulidad de su elección y posteriormente se ordenó rehacer todo el proceso de selección a partir de la convocatoria desde el comienzo, esto con el fin de poder designar un Contralor General de la República para lo que resta del periodo constitucional en curso. Tras la decisión, la demandante de la elección, la congresista Jennifer Pérez, se logró la decisión en público un trino, en el que asegura que los presidentes del Congreso y presidente Gustavo Petro buscaban tener un Contralor de bolsillo.